MediaMarket se lanza al alquiler y el rentín de dispositivos y electrodomésticos, el país. Con esta frase, su consejero delegado en España, Alberto Álvarez, resume el nuevo enfoque de la cadena de venta de electrónica, que incluye dar más peso a nuevos servicios como el alquiler o el rentín de algunos productos o la venta de electricidad, alarmas o domótica. Con estos servicios, la empresa logra ya el 7% de los ingresos que el año pasado ascendieron en España a 2.050 millones. Ahora el cliente valora más el disfrute de un producto que la propiedad, ha explicado el directivo. De ahí que la cadena se lance al alquiler de productos de cualquier categoría, lo que el cliente demande, afirma Álvarez, desde un teléfono a un gran electrodoméstico. El cliente podrá optar por usarlos durante un tiempo y, pasado este, optar entre renovarlo por otro nuevo o quedárselo. Podrá, además, MediaMarket comprará a los clientes sus antiguos dispositivos y los pondrá a la venta reacondicionados, un proyecto denominado New Life. Otros servicios incluyen, a través de otras empresas, la formación al cliente en el uso de algunos dispositivos o la atención telefónica para cuestiones técnicas 24 horas. Para aumentar ese porcentaje, la empresa se lanza también a la venta de otros servicios. Por ejemplo, tras firmar un acuerdo con la Eléctrica Portuguesa EDP, ¿venderá soluciones llave en mano? Para que los clientes instalen paneles fotovoltaicos, sin obligación, según Álvarez, de cambiar de compañía eléctrica. Al igual que han hecho otras empresas, como Movistar, también ofrecerán servicios de seguridad, alarmas, negocio para el que están en conversaciones con los, grandes del sector. Álvarez también ha anunciado que, con la llegada del 5 gramos que supondrá un impulso a los dispositivos conectados, venderán también domótica, soluciones para manejar los electrodomésticos y otras instalaciones del hogar a distancia, a través de un móvil conectado a Internet. Si apuestan por nuevos conceptos, entre ellos el que Álvarez ha calificado, de conveniencia, un local urbano, pequeño, que actuará como punto de recogida de pedidos online y en el que se podrá pedir servicios y comprar cualquier cosa del catálogo online o, físicamente, y una selección de los productos más vendidos.